Voy a bailar, 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 no me dejo un grito. En un primer momento debieron atender numerosos llamados, ¿no? La gente se había asustado, cabe el término, por lo que pasó el sábado por la noche. Sí, 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 la verdad que numerosos llamados al 103 y en la consulta hoy en la mañana al número de la GUM también y 9-11 también muchos reclamos, un poco por el desconocimiento que era lo que generaba, ¿no? Esas pequeñas vibraciones, pequeños temblores que se registraban en los pisos superiores de algunos edificios, sobre todo cercanas al Parque Independencia o al Macrocentro. Y bueno, rápidamente consultamos una cuestión preventiva al Instituto Nacional de Previsión Sísmica, no había ninguna actividad sísmica que podía influir en esto y se asoció rápidamente al recital de la Renga. Así que fue más que nada llevar tranquilidad a todo el que iba llamando, cuál era el motivo y que no había ningún riesgo estructural para el edificio. La gran mayoría de los llamados que se registraron, por lo menos al 103, terminaron en eso, en una información al vecino y no hubo que hacer ninguna tarea operativa. No fue necesario, ¿no? Ninguna intervención a pesar del susto de algunos vecinos. No, yo creo que fue más que nada el desconocimiento del no asociarlo al recital que llegó a que se genere muchas llamadas. Sí, hubo cierta incomodidad, ¿no? Porque al sentirse una vibración, un pequeño movimiento en el departamento, bueno, genera una incomodidad. Eso es notorio, pero bueno, fue un evento masivo, ¿no? Y que tiene mucho de positivo también más allá de esta incomodidad. Ustedes tienen registrado también qué ha sucedido en otras oportunidades, por ejemplo, en partidos de fútbol con concurrencia masiva, que se generó también ese tipo de vibraciones, ¿no? Sí, sí, estábamos un poco haciendo historias hoy en la mañana y recordamos un clásico donde se evacuó un edificio, ¿no? Lo que si rescatan es que 35 o 40 mil personas estuvieron en el predio del Parque Independencia, no hubo un solo incidente, se ingresó y se evacuó el predio sin ningún tipo de inconveniente. Sí, la verdad que para destacar tanto la organización, la parte privada como la parte pública, el Estado colocó más de 100 personas trabajando en el lugar para asegurar tanto la asistencia sanitaria como la seguridad como la limpieza, digamos. El domingo el estadio, el parque estaba impecable, se había limpiado durante toda la noche. La verdad que es un poco destacar eso también, ¿no? Que la ciudad está preparada para estos eventos masivos de personas para poder solucionar los inconvenientes que se van generando en el momento también y, bueno, lograr que esta gran cantidad de chicos la pasen bien y que se diviertan, ¿no? Sí, la verdad que es una gran cantidad de chicos para poder seguir. El mundo no tiene respuesta, ahora se vuelve incongrencible. Yo sigo acá, como una batalla en la gente que no. Yes.